Gracias, gracias de veras por estar aquí, gracias por estar aquí en mi gran cumpleaños de 30 años, no, 30 años se dice fácil, pero ya la edad, ya la edad no empieza a cansar. Gracias, gracias. Ok, este, ah, la canción. Con esto obtuvimos el primer lugar en un festival de música colombiana, vallenata, allá en Monterrey, en Minatal Monterrey. Y esto que dice, un bien mi tierra. No, 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 cuando yo empiece, y ustedes gritan machipa que se haga bonito, y dice, un bien mi tierra. Cumbia del mar. Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia del mar. Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia del mar. Huele al aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa